Felicitaciones flamantes, campeones de tango de equista, ¿cómo se siente? Bueno, muchas gracias, no hay palabra, la verdad que estamos muy emocionados, no hay palabra que describa la felicidad que tenemos. ¿Cómo se conoce el juego? ¿Sos es de Tierra del Fuego? Sí, yo soy nacida en Río Grande y él es de Rusia, está viviendo Moscú. Nos conocimos, mirá que lo conocimos hace dos años, yo vivía en Tokio, él vivía en Moscú. Mi profesora, Vanessa Villalba, que les mando un beso, nos juntan a nosotros porque daba la casualidad que estábamos buscando compañeros y ellos tenían un espectáculo, el cruce, que se hacía ese año en Roma. Y viajamos los dos, yo de Tokio, él de Moscú, nos encontramos en Roma y ahí fue nuestra primera vez y ahí nos paramos. Bueno, esto habla de la universalidad del tango, ¿no? Mirá si no, él de Rusia, yo de Argentina, pero estaba en Tokio, pero nos encontramos en Italia. Nos hablan más o menos, ¿no? Porque ella habla muy bien español. Claro, y tú, muy buena Rusia. Sí, Rusia. ¿Y cómo llegó el tango a tu vida? Eh, seis años, sí, seis años, tres años, ¿no? ¿Y cómo? Cuando terminé el tango en San Petersburgo. ¿Cómo? En San Petersburgo. No sé, quiero probar un nuevo, quiero sentir nuevo, no sé. ¿Qué significa el tango para ti? ¿Cómo se sienta? Mi vida, por supuesto. Él trabaja todos los días, él le enseñó todos los días. ¿Qué le gustan más del tango? La música y la abraza. Es un poco tímida porque habla re poquita inglés. Nos comunicamos en inglés entre nosotros, pero es raro porque hablamos un inglés medio básico. Claro. Pero bueno, esto también habla de la universalidad de la música, ¿no? Y de la danza. We speak tango. Speak tango. Sí, 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 los abrazamos y entendemos todo lo que él quiere decirme y lo que yo le quiero decir a través del abrazo del tango. Y así no es mágico. ¿Y qué significa el tango para los russos? ¿Es frecuente ver a las personas danzando? Sí, tenemos una gran comunidad en el tango en Moscú, en San Petersburgo también. Milongas, hay muchas milongas, todos los días milongas. ¿Y por qué? No sé. ¿Vos estuviste en Moscú? Sí, hace dos años que estoy allá. ¿Qué les pasa a los russos con el tango? Porque hay varias parejas. El nivel de Rusia es buenísimo, a mí parecer. De leather, ¿no? It's very good. I like muchos buenos bailarines. De hecho, el año pasado ganó una pareja en tango escenario. También la pareja que quedó traseros eran de rusos. ¿Y por qué? El nivel es muy bueno. Porque son muy estudiosos, muy disciplinados, muy disciplinados. Y les gusta estudiar mucho. ¿Y qué sentís que les gusta a ellos del tango? Me parece que les gusta la improvisación, el abrazo, la conexión, la pasión, la música. ¿Cómo les cambia la vida ahora? ¿A partir de ahora? Sí, sí, sí. ¿Dónde van a seguir? Vamos a seguir en Moscú. Yo después de acá me voy a Tierra del Fuego, era mi mamá, mi familia. Claro. Él se vuelve a Moscú porque va a ser papá próximamente. Y dentro de un mes nos volvemos a reencontrar en Moscú. ¿Te vas a vivir allá? Estoy viviendo allá, sí. Estás viviendo allá. Para seguir trabajando juntos, tanto en Moscú como en otros lugares donde nos llamen. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Es pasiva. Es pasiva. Gracias. 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 Gracias.